hola hoy vamos a preparar coliflor con cúrcuma los ingredientes son coliflor mantequilla cúrcuma ajo machacado aceite chili guisante guisante que ustedes utilicen siempre azúcar pimienta sal al gusto bueno entonces vamos a ir a cocinar un poco la coliflor bueno aquí tenemos agua con sal y un poquito de leche vamos a colocar la coliflor allí y la dejamos 5 minutos pero dejamos 3 minutos que esté sirviendo apagamos el fuego y la dejamos los otros dos minutos después la retiramos de allí del agua la escurrimos y la secamos para seguir el proceso bueno vamos a colocar aquí el aceite dejamos que derrita un poco la mantequilla para comenzar a colocar todos los demás ingredientes bueno entonces vamos a empezar a colocar todos los ingredientes colocamos el chile el ajo el sazonador que ustedes utilicen en su país el azúcar mezclamos todo muy bien y el ingrediente principal que es la cúrcuma ya estando esto así bien mezclado vamos a colocar la coliflor la coliflor la hemos dejado escurrir la secamos un poco y la colocamos acá vamos a revolver muy bien esto para que la coliflor quede bien impregnada de todos los ingredientes mientras tanto hemos colocado el horno a precalentar a 180 grados porque después esto lo llevamos al horno es una preparación que nos sirve como acompañamiento de un plato fuerte entonces ya estando así la coliflor bien inclinada de los ingredientes la llevamos al horno bueno aquí ya tenemos lista la coliflor para colocarla en el horno le colocamos un poco de sal y la pimienta la pimienta y la sal va al gusto no le podemos echar ahorita mucha sal porque ya tenía cuando la cocinamos el agua tenía sal entonces para que no nos vaya de pronto a quedar salada entonces la vamos a llevar al horno lo dejamos por 20 minutos entonces allí ya está en el horno y recordemos que son de 15 a 20 minutos para que se termine la cocción de la coliflor bueno aquí ya está lista la coliflor como vieron es una receta muy sencilla de hacer y nos sirve para acompañar un plato fuerte espero que la hagan la disfruten y para recordarles que se suscriban a nuestro canal reciban los videos semanalmente el día jueves se sube a la una de la tarde los videos y ustedes los pueden compartir con sus amistades muchas gracias 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 gracias